Doña Emilce Vázquez, una gran líder de Atillo, ¿cuál es su mensaje para todos los liberacionistas el próximo domingo? Ya es la hora que todos los pericos salen, es la época en que los pericos salen por tonos y esperamos para el 2 de febrero, todos los pericos, aunque sean saliendo del nido, que voten por ti hoy. ¿Por qué? Porque no queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros nietos, que pase lo que pasamos nosotros cuando tenemos que andar en los resguardos y haciendo fila, en los estancos, para que nos hicieran una libra de arroz o una luna de arroz.